Bienvenido a este tu canal el historiador dominicano, un canal que se encarga de recolectar todos los momentos históricos de nuestra querida república dominicana, suscríbete al canal, activa la campanita y no te olvides de darle me gusta a este video. Gracias. En la rama bolsístico, 51 kilogramos, en la rama masculina el representante Junior Alcántara de República Dominicana ante el estadounidense Rose Cooke Hill. Espera, una bonita pelea, donde tendrán la posibilidad de sumar, que sea dorada para la causa, representante de la República Dominicana, cita deportiva, evento de esta cita deportiva como es el boxeo, donde los organizadores contemplan de todos los continentes menos el de América, hablo en relación a los jueces y referis. Fíjense que el referi de esta pelea, para que lo tengáis en cuenta. Desde Estonia, Jacob Peterson. 51 kilogramos. Séptima pelea de la tarde, mitad de cronograma. Alcántara Reyes de la República Dominicana y Hill. Estos 51 kilogramos, ya cuando vienen ya los caballeros. Mucha, pero mucha velocidad en los puños. Luchamos la misma fuerza, pero sí velocidad. El dominicano Alcántara Reyes. Ganó 5-0 en la ronda preliminar al canadiense Justin Pariña. Luego le ganó al mexicano Castañeda Jiménez, 3-0. Está en esta instancia, mientras que el norteamericano tuvo una instancia preliminar 3-2, ganándole al cubano Alejandro Claro. Lo cuenta del colombiano Yubergen Martínez. Y ahora se enfrenta al dominicano. Sacó a un favorito de la mesa, el estadounidense Hill. Para hacer lo propio entre el representante de República Dominicana, que también viene con buen palmarese, previo a esta competencia, a este careo. Suena la madera, viene la campana. Primer asalto en los 51 kilogramos. La séptima pelea de la tarde. Un milagrado. Segundo asalto, estimados amigos, en el careo entre el dominicano y el estadounidense, 3-2, sacó la mejor parte Alcántara. Sí, el dominicano, dando cuenta del norteamericano, el rote y el merengue. Segundo asalto, correspondiente a la semifinal de los 51 kilogramos. Junior Alcántara fue finalista en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 20-23. Mientras que Roscoe Hill debutó en el 2009, número 4 en el tranque mundial. Oro en el campeonato continental de boxeo en Ecuador. Plata en el campeonato mundial de boxeo masculino en Belgrado, Serbia, 20-21. Roscoe Hill ante el dominicano. Segundo asalto, Alcántara Reyes. De la izquierda del dominicano y la derecha del estadounidense llegan a la humanidad del contrario. Alcántara Reyes ante Roscoe Hill. De azul, el estadounidense de rojo, Alcántara. Alcántara que ha mostrado mucha velocidad durante todas sus presentaciones. Roscoe Hill, que pareciera engañar siempre con la guardia vía baja. Pero mueve las manos después con una velocidad sin igual que llega a marcar los puntos. Quizá no es la mejor pegada, pero como todo un esgrimista, coloca los puntos certeros en la humanidad del contrario. Derecha y derecha por lado y lado. Vuelve otra vez la izquierda del estadounidense sobre Alcántara Reyes. Insiste Reyes sobre el rostro del norteamericano. Gil, de guardia derecha. Vuelve Gil con el par de óperes de derecha. Estados Unidos y República Dominicana. Ahí cae, resbala, no es válido para el conteo. La última pelea del programa, estamos a mitad de cartelera. Tres asaltos, tres minutos, un minuto entre cada asalto. Semifinal que otorgan cada categoría, tres medallas, solo plata y bronce. El par de bronce se otorga a los perdedores de la semifinal. Pelea es por el oro. Trece combates en la jornada de mañana. Culmina el asalto. Alcántara Reyes ante Gil, cincuenta y un kilogramos. Tercer y último asalto de esta categoría, cincuenta y un kilogramos. Izquierda ahí, derecha. Sacando mejor parte, Roscoe Gil. Segundo asalto, con lo cual Dominicano arriba en las tarjetas 2-1. En esta contienda. Se juegan el pase a la gran final. Minuto treinta y tres para culminar. Más de un minuto, sacando la mejor parte del dominicano. Cualquier cosa puede suceder. Minuto treinta y tres para culminar. Minuto treinta y tres para culminar. ¡Vaya, Zabar! ¡Vaya, Zabar! ¡Vaya! ¡Vaya, Zabar! ¡Vaya, Zabar! ¡Vaya, Zabar! ¡Vaya, Zabar! A finalizar el combate. séptimo de la tarde noche de hoy con más de 20 segundos en este asalto muy parejo entre Dominicana y Estados Unidos correspondiente a los 51 kilogramos masculinos 10 segundos para cerrar la contienda qué clase de careo entre Dominicana y Estados Unidos el boxeo de los Juegos Panamericanos el dominicano se siente ganador esperemos a los jueces el ganador de la República Dominicana suena el merengue consigue su cupo a París 2024 qué clase de momento el que vive el dominicano allí el ritual la cábala que realiza luego de esta grata contienda gana la República Dominicana por puntos 4-1 al representante de los Estados Unidos vendrá un nuevo combate semifinales de los 51 kilogramos bueno una nueva premiación en esta instancia boxística recuerda que son tres combates luego tres premiaciones a su vez vendrán tres combates más y vendrán tres premiaciones ya que vendrán cuatro premiaciones ya que la séptima pelea también el brasileño no será parte de la misma debido a problemas en la rodilla la medalla de bronce para el representante de los Estados Unidos Roscoe Kill de apenas 28 años de edad arranque número 4 en la categoría oro en el campeonato continental de boxeo en Ecuador plata en el campeonato mundial de boxeo masculino en Belgrado aquí se lleva la medalla de bronce el representante de los Estados Unidos nueva medalla de bronce para el representante de Argentina Ramón Nicanor Quiroga Quiroga medalla de bronce entonces en esta cita panamericana de Argentina la medalla de bronce entonces y de Estados Unidos a bronce tanto para Roscoe Kill como para el señor Ramón Nicanor Quiroga no de Estados Unidos otro de Argentina la medalla de plata pelea que no se llevó a cabo por la instancia de final debido a la decisión médica por parte de la delegación de Brasil de que no subiera este señor Michael Douglas da Silva Trindade Michael Douglas da Silva el caballero que tiene 34 años de edad y que en los 16 combates y 31 rounds donde ha participado fuera de lo que es este ciclo olímpico ha tocado la oportunidad de noquear a 13 rivales en manos fuertes por parte de Michael Douglas da Silva y la República Dominicana con el oro Junior Realcántara estuvo en la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 20-23 y aquí también en la final obtiene la medalla de oro para la República Dominicana oro 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 estos atletas de Dominicana de Estados Unidos de Argentina y de Brasil son los que suben al portio y obtienen los dos primeros su cupa París 20-24 ponemos de pie para escuchar las notas del himno nacional de la República Dominicana y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Facebook, Twitter e Instagram. ¡Contamos contigo!